Aquí estamos, el regalo de Israel Simpson Para la motovaca, el modo se comportará, vamos a probar en pista Un escape MOA Ahí está el escape, no se va a escuchar de nuevo, porque hay mucha bulla ambiental Toma, esto es bueno Gracias, se agradece Vamos a probarlo, así que lo van a instalar luego De ahí les contamos Gracias Gracias